¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo tengo presente como si fuera ayer, había música romántica, había media luz, flores por todo el salón y tenías un pañuelito rojo. Me lo quitó Jacobo. ¿Sabludoski? Bueno. Y esa noche, hoy, como hace 20 años, Talina Fernández, hermosa como siempre. Han pasado 20 años y hoy te quiero agradecer otra vez, mi Juan querido. Darles las gracias a un gran compañero que es Juan Talderón, que cabe mencionar que cuando lo necesite mucho, necesite dinero para mis hijos, para comer, me dio trabajo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos favorecido este año, por habernos acompañado en este programa. Buenas noches. Bueno, pues esta fue una presentación de TV y novelas y seguramente el año que viene vamos a estar juntos con Chucho Gallegos, con el señor González Lewis y con esta revista que es muy popular y que ha reunido a todo el ambiente artístico de México esta noche. Y a la mejor fiesta del año, seguramente. Talina Fernández y un servidor, les damos las gracias y hasta el próximo año. Así comenzó a escribirse la historia del trofeo TV y novelas, una presea que ha enaltecido el trabajo actoral y musical del ambiente artístico mexicano. Un argumento que no ha dejado página en blanco bajo la cuidadosa y profesional pluma de un gran periodista, Chucho Gallegos. Es creador y director de TV y novelas. Jesús Gallegos siguió la primera entrega en 1983 y esto tenía el propósito de que el público votara por las telenovelas o los actores favoritos por los trabajos realizados el año anterior. Efectivamente, y en estas fiestas se reunían las estrellas consagradas, los nuevos valores, periodistas y críticos asistían año con año a una cita que se convirtió en tradición en nuestro país y que hasta hoy felizmente continúa viva gracias a ustedes. El gran aplauso de la familia mexicana. Las entregas de los premios TV y novelas también son un documento maravilloso para contemplar cómo hemos cambiado. Ándale. Divorcios, matrimonios, embarazos, cirugías, lágrimas, una fiesta completa, siempre la mejor del año. A lo largo de dos décadas se han encendido las luces que justamente hoy iluminan nuestros más grandes escenarios. Otras se han apagado, dejando un legado importante para las futuras generaciones y algunas más desafortunadamente se quedaron en ese camino que buscaban hacia el éxito. En este programa recordaremos hoy los momentos más emotivos, los lanzamientos y las revelaciones, los productores, los escritores, los primerísimos actores y las historias, los villanos, los protagónicos de las 20 entregas del trofeo TV y novelas. Así es, Talina. Así que vamos a comenzar con una primicia que se dio a conocer en esta fiesta justo en 1985 durante la tercera entrega, un mes antes de aquel sismo que arrasó con la Ciudad de México. Fíjate bien, Emanuel le daba la alternativa a un novillero que hoy es una de nuestras más grandes figuras. Qué bueno que está reunido hoy aquí mucha gente de la televisión, mucha gente de la prensa y todos los artistas. Él dentro de poco va a empezar su carrera como solista, se llama Manolo Mijares, canta maravillosamente bien, acaba de firmar su contrato, ya terminó su primer LP y yo espero que lo vaya tan bien como todos queremos que le vaya. Dentro de poco lo tendrán ustedes en un escenario como solista. Emanuel, mucho gusto de tenerte aquí y muchas gracias. Mijares recibió el premio TV y novelas en 1987 por ser la revelación musical del año y en 1999 por el tema El Privilegio de Amar, título de la telenovela de Carla Estrada, que por coincidencia en la misma época también era una promesa de la producción. Efectivamente, ya que hablamos de música en 1984, TV y novelas reunió a dos verdaderamente grandes en su segunda entrega. ¿Sabes quién? ¿Quién? Ni más ni menos que don Pedro Vargas que subió a este escenario para cantar con José José, Tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar el tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Que el amor a quien amé a destiempo, martirizóme en tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo. Tan acremente como en ese tiempo, tan acremente como en ese tiempo. Amar, queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Cuánto tiempo perdí, cuánto tiempo perdí, cuánto tiempo perdí. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro. La dicha inigual de perder el tiempo, la dicha inigual de perder el tiempo. El samurái de la canción, don Pedro Vargas, murió el 30 de octubre de 1989 a los 85 años de edad. En 20 años, el trofeo TV y novelas ha visto desfilar a una infinidad de prometedoras estrellas que hoy son una realidad. Han caminado entre el éxito, algunas derrotas, fracasos, pero los que han sabido mantenerse han consolidado una imagen en el público que los ha seguido en cada telenovela. TV y novelas, a través de sus lectores, ha premiado a quienes demostraron que el melodrama es una cultura de amor y, por supuesto, una creación mexicana. Como ejemplo tuvimos Arturo Penichi, quien fue premiado en 1986 como la revelación masculina por su actuación en aquella telenovela Vivir un poco. ¿No le baste el daño que hace en mi casa? Buenas noches. Estoy algo nervioso. Quiero agradecer a TV y novelas por el apoyo que me ha brindado. A mi esposa y a mi hija, que son mis amuletos de la suerte, me comprometo con este trofeo a superarme cada día más y más en mi carrera. Gracias. Pues mira, Talina, un año después, en 1987, debutó uno de los actores que con el tiempo ocuparía el dominio de los villanos. Fue una telenovela, Pobre Juventud, donde había un joven, ¿te acordabas de él? ¡Salvado! Sebastián Ligarde. Bueno, pues ahí recibió la primera presea otorgada por esta revista. Y él forma parte de una historia que se ha extendido por más de 40 años y que TV y novelas ha revistado todos y cada uno de estos momentos. Estoy muy agradecido a muchas gentes y quiero aprovechar esta oportunidad para nombrar a algunos de ellos. Mi familia, por supuesto, y mis amistades por el apoyo en esta locura mía de querer ser actor. También para las mujeres hubo un espacio importante en revelaciones y lanzamientos. Talía fue considerada en 1998 la revelación femenina por su actuación en quinceañera. Quiero agradecerle a la revista TV y novelas el haberme apoyado y el haber creído en mí desde un principio. Quiero agradecerle el permitir tener esto entre mis manos. Estoy muy contenta, muy orgullosa de la distinción que me han dado como actriz, como cantante. Solo me queda agradecerles a todos y a cada uno de ustedes y especialmente a mi madre que siempre ha estado conmigo. Gracias. En 1993 recibió el premio por mejor actriz protagónica juvenil por la telenovela María Mercedes. Evidentemente estamos hablando de Talía. Y este es un melodrama que formó parte de la trilogía que encumbró en países francamente lejanos a Talía como fue Filipinas, recordarás. Pero también esta joven ese mismo año recibió la presea a la cantante más destacada. ¿Quién lo diría? Hoy su popularidad como actriz y cantante alcanza países en los que el idioma español ni siquiera se conoce. Y otra de las figuras que quedaron registradas en la memoria de los trofeos TV y novelas es Paulina Rubio. En 1988, Juana Penas, durante la sexta entrega, la chica dorada, chiquita dorada, agradeció el premio a Timbiriche por el mejor grupo músico vocal juvenil. Y de ahí, hasta ese 2002, Paulina ha cosechado los frutos del éxito en México y en el mundo entero. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias. Y este trofeo va para Eduardo Capetillo, que es también elemento de Timbiriche. No está aquí por falta de... tiene un problema en su pie. Y yo quiero dar las gracias a todos ustedes. Es muy importante estar alrededor de tanta gente importante. Y los medios de difusión que una vez más apoya a Timbiriche. Gracias a todos. Gael García Bernal. ¡Wow! Bueno, pues hoy, prestigiado actor del cine internacional, estrella de películas que le han dado la vuelta al mundo como Amores Perros, recibió el premio TV y novelas en 1993 como actor infantil en la telenovela El Abuelo y Yo, al lado de Don Jorge Martínez de Hoyos y Ludvica Paleta. Pues muchas gracias a todos y a todas. Y pues a mi mamá, mi papá y a Sergio. Dale, gracias. Luis Miguel, en 1986 apareció en la cuarta entrega de los premios TV y novelas. Todavía no se le subían estas ideas. Bueno, y fue distinguido como el mejor TV cantante masculino. Agradezco a toda la prensa, a todos mis compañeros artistas, que los admiro a todos y los quiero mucho, y a todos en general. Gracias. Gran impacto causó Luis Miguel al reunirse con varias figuras de la canción como Pandora, Yuri y Don Marco Antonio Muñiz. Lo recordamos, por favor. La noche se convierta en mi día junto a ti. Corazón, corazón, en mi mamá. Esos hijos en mí, cambiar mi cuerpo. Corazón, 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 hazme otra vez, en tus brazos me vuelves, trenes de ti. Haz que hierva la sangre por mis creas. Corazón, corazón, en tu amor, llévame a las estrellas. Corazón, 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 en tu amor, llévame a las estrellas. Corazón, 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 en tu amor, llévame a las estrellas. Corazón, 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 en tu amor, llévame a las estrellas. Corazón, corazón, en tu amor, llévame a las estrellas. Corazón, corazón, en tu amor, llévame a las estrellas. Corazón, corazón, en tu amor, llévame a las estrellas. ¿Eres feliz y bien sin engañar? Si le cante hoy a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te vas mi amor? ¿Cómo te vas? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz y bien sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una huesa al calvario Con una cruz atuesta Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa los colores se crean Por amor ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza Se pintó por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor Por amor soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor en un beso se calman Los labios que esperan Los labios que esperan Por amor Por amor Ya no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Por ti Lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor Por amor Por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor soy de ti Por amor 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 Bueno pues seguimos con este especial Con los momentos más emotivos y emocionantes De las entregas del Trofeo Tele y Novelas ¿Qué tal si hacemos una pausa? Vamos a mensajes Y la señora y un servidor Volvemos con ustedes La gran celebración De los 20 años de TV y Novelas Regresa en un momento Con más emociones Y grandes sorpresas Y ahora continuamos Con la gran noche De los 20 años de TV y Novelas Son 44 años Los que cumplen la telenovela En este país nuestro En el 2012 Y TV y Novelas Ha estado pendiente De prácticamente la mitad De su historia Y a lo largo de 20 años Ha premiado el talento De quienes participan En la mágica creación Del melodrama En entregas Y entre aquellos Que han sido reconocidos Están los responsables Del drama Los escritores Y fue en 1986 Durante la cuarta entrega Del trofeo TV y Novelas Cuando el público Y la crítica Premiaron el trabajo De una escritora Y el premio fue Para María Zaratini Con la telenovela De pura sangre Muchas gracias A la revista TV y Novelas A su director Jesús Gallegos Y al público Que gusta de mi trabajo Gracias Al año siguiente En 1987 Hablando de escritores Fue reconocido Uno de ellos Que cada noche Mantuvo al público Pendiente del televisor Él es el creador De un personaje Que cambió La historia De los antagonistas De la telenovela Carlos Olmos El hombre Que trajo Ni más ni menos Que al mundo A la villana De Cuna de Lobos Catalina Krill Porque eso sí Yo no voy a permitir Que tu fortuna Se divida entre tú Y esa aventurera Jamás voy a permitirlo ¿Me entiendes José Carlos? Aquí Justo el momento En que fue premiado Con el trofeo TV y Novelas Hemos esperado Mucho tiempo Para recibir esto No tiempo físico Medido en una hora O dos Que nos han tenido Ahí atrás Sino Durante muchos años Cuna de Lobos Es una historia Que representa Un ataque A muchas cosas Esta noche Espero recibirlo De manos de una amiga Que es una Gran amiga Que es Ana Martín La gran actriz Ana Martín A quien próximamente Veremos en televisión En la telenovela El pecado Creadora de éxitos internacionales Como el maleficio Y la traición La escritora Fernanda Vigeli Fue la primera Que haró el camino Que hoy Recorren los grandes Triunfadores Del melodrama Ella escribió La primera telenovela Una serie Que contó Apenas con 60 capítulos Que se transmitían Completamente En vivo Senda prohibida 30 años después De haber creado La primera telenovela Fernanda Vigeli Recibió el trofeo Telenoveras Como pionera Del género Este reconocimiento Especial Le fue otorgado En 1988 Durante la sexta Entrega De nuestro premio Quinceañera Es otra telenovela Que dio un giro A las historias De amor Ya que fue el primer Melodrama De corte juvenil Y estuvo protagonizado Por Adela Noriega Y Ernesto La Guardia Entre sus personajes Había un mecánico De color llamado Timo Interpretado por René Muñoz El escritor De esta exitosa Producción De Carla Estrada Él fue premiado Por telenovelas En 1988 La telenovela Es una creación Definitivamente mexicana A ella Están ligados Nombres que tienen Un lugar Por justicia propia Ernesto Alonso Siempre el maestro Del género Y con él Plumas que le han dado Y captado La sensibilidad popular Para ponerla en un libreto Delia Fiallo Inés Rodena Marisa Garrido Y por supuesto La gran Yolanda Vargas Dulce Gabriel y Gabriela María Isabel Rubi El pecado de Oyuki Yesenia Y la tronzuela Fueron algunas De las historias Que Yolanda Vargas Dulce Adaptó para la televisión Luego de ser publicadas En la revista Lágrimas Risas de amor Hoy recordamos El momento En que la escritora Recibió el trofeo TV y novelas Por Alondra Esto era 1996 Recibir un premio Es algo más Que nuestra imaginación Cuando la soltamos Siento aquí En este premio De TV y novelas Alondra A todos Los que participaron En ella Que desde ese instante Fueron mis amigos Gracias Mil A todos ustedes Más que Por esto Porque ha sido El aplauso De ustedes El que me ha hecho De no ser nadie Ser alguien La telenovela Llegó al canal 2 Una mañana De 1960 Fue secretaria O mujer Ya existían Pruebas del impacto Que tendría El melodrama Seriado Entre el público Así Las historias Alcanzaron Los horarios estelares Del canal De la familia mexicana Por supuesto El canal De las estrellas En el 2000 La triunfadora De la noche Fue la telenovela Laberintos de pasión Una producción De Ernesto Alonso Que fue escrita Por Mari Carmen Peña Y Cuauhtémoc Blanco Y Cuauhtémoc Blanco Este último es El mago responsable De un éxito reciente El manantial Veamos ahora El momento En que recibieron El trofeo TV y novelas Como mejores escritores De la entrega Número 18 Mil gracias En nombre de María del Carmen Que no pudo estar Aquí hoy Quiero agradecer A un señor Que se llama Ernesto Alonso Es un verdadero honor Buenas noches En el alma No tiene color Una versión libre De Marcia del Río Contó con la participación De Celia Cruz Un poco de música ¿No? Vamos a escucharla No tiene tu voz Que fascina No sé que tiene tu voz Tu voz tan divina Que en mágico vuelo Le trae consuelo A mi corazón No sé que tiene tu voz Que domina Con el brujo de magia Mi pasión Tu voz se adentra en mi ser Y la ley progresa Tu voz que estallarte Campanas al Al morir la tarde Tu voz que se pierde Violines en En las madrugadas Es el divino poder Que tienes mi bien Para enter en el ser Tu voz Que susurro de palmas Ternura de lisa Tu voz Que estrenarte Sin sonre Él la ha enrabado Tu voz Cristalina corriente Cual Cual Una cascada Dios Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ajá! Tu voz Tu voz Que susurro de palmas Ternura de brisa Tu voz Que estrenarte sin sonre Él la ha enrabado Tu voz Cristalina corriente Ternura de cual Cual una cascada Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar ¡Eso! Los escritores coinciden En que la vida Es un drama Tiene rostro de mujer Y se cuenta A través de la telenovela Volvemos enseguida Para continuar Con esta celebración Los 20 años Del trofeo TV y novelas La gran celebración De los 20 años De TV y novelas Regresa en un momento Con más emociones Y grandes sorpresas Y ahora continuamos Con la gran noche De los 20 años De TV y novelas Para la realización De una telenovela O de un programa Es necesaria La presencia De un productor Que organiza Realiza Y hace todo el trabajo Que requiere Una emisión televisiva Desde elegir La historia El elenco Las locaciones El vestuario La ambientación Todos y cada uno De los detalles Que justamente Se vuelven éxito En la pantalla En el juego No solo se incluyen Los pensamientos Sino las emociones La dedicación La constancia Y la habilidad Con que recrean La fantasía Y la realidad En programas Que ofrecen Una solución Al problema De una voz Que pide ayuda Por ejemplo Silvia Pinal Ganadora del premio TV y novelas En 1996 A 10 años Del surgimiento De mujer Casos de la vida real Una ventana Internacional Que ha atendido A miles de mujeres Y que ha logrado Darles a todas ellas Una nueva esperanza Emilia La Rosa Productor de importantes Telenovelas Como Amigas y Rivales Mujeres Engañadas El premio mayor Y dos mujeres Y un camino Recibió en 1987 El premio TV y novelas Por un programa Cómico ¿Qué nos pasa Con Héctor Suárez? Bueno pues Ante todo Agradecer a todo El público Que ha preferido El programa Agradecer a este Gran actor Que es Carlitos Epegel Y agradecer El trofeo A TV novelas Y compartirlo Con todos los técnicos Los maquillistas Y todo el equipo humano Que hace posible Este programa Muchas gracias Así como estas transmisiones Han encontrado Un reconocimiento especial También los productores De telenovelas Han estado incluidos En las categorías Que integran Este afamado premio Carla Estrada Comenzó siendo una promesa Al inicio de las entregas Hoy Se cuentan Siete trofeos Como mejor TV novela A sus producciones Entre las que se cuentan Quinceañera Amor en silencio De frente al sol Lanzos de amor El privilegio de amar Y el manantial Ella es una mujer Que ha destacado En un mundo Que era privativo De los hombres Muchas gracias a todos Muchas gracias a TV novelas Gracias Chucho Gracias a todo el público Que votó por esta telenovela Que hicimos con mucho cariño Con mucho amor Y quiero compartir Este premio Con todas las mujeres Con las mujeres humildes Que defienden a sus hijos Y que hacen todo por ellas Y con las mujeres Como Chole Y con las mujeres Trabajadoras Con las mujeres Que luchan Y que llegan a ser Muchas gracias a todos Y gracias a todas las mujeres Gracias Fueron Leticia Calderón Y Manuel Ojeda Quienes a nombre De Don Ernesto Alonso Recibieron el premio TV novelas Por la telenovela Laberintos de pasión El señor telenovela En aquel año No pudo asistir Por problemas de salud Problemas que hoy Afortunadamente Están solucionados Son muchas las telenovelas En las que Don Ernesto Alonso Ha realizado Y en cada entrega Un reconocimiento Para él Por su labor incansable En la producción De melodramas Que siguen recorriendo El mundo Siguiendo con los productores José Alberto Castro Se abrió paso En el competitivo Camino de las telenovelas Con aquello Que se llamó Acapulco Cuerpo y Alma Después Pueblo Chico Infierno Grande Serafín Y Sin Pecado Concebido El juero Castro Como le decimos Se ha convertido En un pilar De las producciones mexicanas Técnicos Actores Escritores Y público Muchísimas gracias Por todo este reconocimiento Al igual que José Alberto Castro Chava Mejía Y Juan Osorio Herederos de Valentín Kimstein Han logrado altos índices De rating Con cada una de las historias Que han recreado En la televisión Talina y yo Hemos hablado de escritores Hemos hablado de productores Pero ahora nos toca Hablar de la música La música En las telenovelas Ha jugado un papel Verdaderamente importante No solamente ha servido Para elevar La intensidad dramática De las escenas Sino también Para encontrarla En un disco compacto Disponible Para el público seguidor De la trama De un tiempo a la fecha Los cantantes Han debutado en las telenovelas Y no precisamente actuando Sino interpretando El tema del melodrama Vicente Fernández José José Maruco Antonio Muñiz Alejandro Fernández Y Pepe Aguilar Entre otros Se han agregado A la lista Otra de las canciones Que han sido populares Y además consentidas Del público Fue la que escuchamos En la telenovela Corazón Salvaje Por supuesto Me refiero A la versión más reciente De esta historia Protagonizada por Edith González Eduardo Palomo La interpretación de este tema Fue compuesto por Jorge Avendaño Estuvo a cargo De Manuel Mijares Fue también El éxito radiofónico 1993 1993 Fue elegido nuevamente Para acompañar con su voz Otra telenovela Esta fue la triunfadora El privilegio de amar Pero en los coros De ese tema Aunque ustedes no lo crean Se escuchaba la voz De Lucero La pareja de esposos Enmarcaban la historia Vivida por Adela Noriega Y René Estrell Que podré decirte En el corto tiempo En que se vive una ilusión Que podré dejarte Tan pegado al alma Que se quede ahí En tu corazón No me tenta enseñarte Lo que es el mundo Me falta también Pero vale la pena Disfrutar cada vida Que me has regalado El privilegio de amarte Y no te sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides Nunca te olvides De Dios Serás el tamaño De tus pensamientos No te permitas No te permitas fracasar Lo más importante Son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola Quisieras morar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo Volverás a vivirlo Si no te sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides De Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero Mi amor Seguirá Para mí Vamos a hacer una pausa Y regresamos Para seguir Con los 20 años De la entrega Del trofeo TV Novela La gran presea Del espectáculo En México Vamos La gran celebración De los 20 años De TV Novelas Regresa en un momento Con más emociones Y grandes sorpresas Y ahora continuamos Con la gran noche De los 20 años De TV Novelas Estamos visitando A todos los que participan En la televisión Básicamente en las telenovelas Bueno pues en un país De comediantes Donde la risa Permite canalizar En ocasiones El sufrimiento De una sociedad México Ha encontrado La mejor manera De reconocer A quienes dedican Su labor A la comicidad Y es por eso Que desde la primera entrega Se han reconocido Programas y actores Que aunque brillaron En el drama También destacaron Por su facilidad Para arrancar Una carcajada Dicen los que saben Que es mucho más difícil Hacer reír Que hacer llorar Como el multipremiado Jorge Ortiz de Pinedo Por la serie Cándido Pérez Así es Con el médico De señoras Ortiz de Pinedo Se colocó Durante tres años Consecutivos Como el mejor Actor cómico Y por supuesto Como el mejor Programa de comedia Chela Castro Anabel Ferreira Maribel Fernández La Pelangocha María Luisa Alcalá Florinda Mesa Y Marielena Saldaña Son mujeres Que descubrieron Las delicias De la comedia Y se hicieron Acredoras Al trofeo TV y novelas Por ser las mejores Atraídos por el éxito De las grandes figuras Del espectáculo Los niños Los niños actores También contribuyeron A la riqueza De la comedia mexicana Dos de ellos También son parte De la historia Del trofeo TV y novelas Pierangelo Carlitos Espejel Ambos escribieron Sus mejores páginas Con las risas Cosechadas En chiquilladas Y al pensar En la admiración Como ya lo señalaste Juan Están también Los grandes De la comedia En el mundo Del entretenimiento Los que en un teatro Arrancaron el aplauso Con solo aparecer En escena Y que la televisión También han tenido Un lugar De enorme relevancia Algunos de ellos Roberto Gómez Bolaños Raúl Astor Pompínez Iglesias Gasparinayne Capulina Pues casi todos Son mis amigos Porque cuando yo Empecé mi carrera Como los estuvieron diciendo Yo trabajé Para dos niños Para dos niños Que Son mis hijos Por eso me dicen Que por qué Hago las cosas Blancas Y no uso Doble sentido Porque cuando yo Empecé mi trabajo Empecé Pensé en mis hijos Cuando era la radio Nada más Y yo nunca pensé Que eso Que había millones De niños Que me estaban escuchando Otra de las personalidades Que ha retratado Humorísticamente A nuestra sociedad Tanto en el cine Como en la televisión Es Héctor Suárez Con el programa Que nos pasa Desarrolló Una nueva forma De la sátira política La crítica A la conducta De los servidores públicos Así Como también La exageración Del comportamiento De los padres de familia El mejor cómico De 1987 El señor Héctor Suárez Muchísimas gracias Gracias hijos Me enorgullezco mucho Que ustedes hayan sido Los que me entregaran Este trofeo Esta presea Este estímulo Tan grande Muchísimas gracias Aunque su niñez Transcurrió En los foros De telenovelas Consegradas al melodrama Eugenio Derbez Heredó el talento De su madre Y lo transformó En renovadas Formas del humor Gracias a las caracterizaciones Y a la velocidad De sus ocurrencias Eugenio ocupa Un lugar protagónico En la pantalla Y en los hogares mexicanos Efectivamente Talina Fue en 1994 Cuando Eugenio Derbez Recibió el trofeo TV y novelas Por el mejor programa De comedia Al derecho Y al Derbez Y en esa misma entrega El público Le concedió El título De mejor actor De comedia Honor Que lo ha acompañado Hasta hoy Que retorna Al canal De las estrellas Gracias a Gracias a Chucho A gallegos Bueno A los dos Gracias a los lectores De mi novelas La verdad Ha sido muy difícil Llegar hasta aquí Las mesas Están muy pegadas Ernesto Alonso Raúl Araiza Y Carlos Sotomayor Fueron los productores Que se lanzaron A la aventura De contar El pasado de México Y encontrar A los actores Idóneos Para personificar A los héroes Y a los villanos Los caudillos El carruaje La tormenta El vuelo del águila Y la constitución Fueron algunas de ellas Senda de Gloria Fue la mejor producción De 1988 Que además Se llevó Otros tres Reconocimientos Por el mejor Director de cámaras El mejor Director de escena Y el mejor Actor protagónico Senda de Gloria Quedó grabada Como una de las Realizaciones Que han reproducido Con mayor detalle Todos los ambientes Históricos De nuestro país Siete años después En 1995 Don Ernesto Alonso Fue premiado Como pionero De la telenovela histórica En la décimo Tercera entrega De TV y novelas En aquella ocasión Recibió el reconocimiento Para la telenovela Histórica A ver Diga Por favor Por favor Ese mismo año La mejor producción Fue También para otra Telenovela histórica El vuelo Del águila Que además Recogió los premios Para el mejor Actor protagónico La mejor actriz De reparto Y en el área técnica La mejor dirección De escena La mejor dirección De cámaras El mejor libreto Oye Se llevó todo Además El mejor tema musical Para una telenovela En 1997 La antorcha encendida Fue la mejor producción Y contó con reconocimientos Para los actores Como Juan Ferrara Ernesto Laguardia Y Juan Peláx Este último Por su caracterización Del cura Hidalgo Sin embargo A nivel internacional El vuelo del águila Es considerada Una de las telenovelas Que más ha retratado La historia De un país Con todo esto Tenía que venir La exportación De las telenovelas Al mundo Este es otro punto Importante Talina Ya que en estos momentos Se han vendido En alrededor De 100 países Que todos ellos Han escuchado A nuestros actores Hablar en su propio idioma Aunque también Los han doblado Porque fue en 1961 Cuando el video De la telenovela Gutiarritos Llegó A toda América Latina 1961 Si me despidió Me corrió De la compañía Me ordenó Que fuera Al departamento De caja A pedir mi liquidación Me dijo Que yo era El más inútil De sus empleados ¿Quién nos iba a decir Que íbamos a hacer Cuando Cuando hicimos Vete a reto ¿Te acuerdas? Íbamos a trabajar En novelas Producidas Y exhibidas En todo el mundo ¿Verdad? Y traducidas A varios idiomas Del mundo también ¿Te imaginas tú y yo Hablando en chino? Dirigida por Rafael Banquers La telenovela Los ricos también lloran Llegó a Europa Y a Asia Verónica Castro La actriz Protagónica Recibió un trofeo Especial En 1993 En nombre de todo El equipo Que trabajó En la telenovela Más vista En la historia De la televisión Pero ya me lo imagino Y no tiene derecho A evitarme Ahora mismo le digo A mi madre Que te mande al demonio Pues hace 14 años De esta telenovela De esta telenovela Y es prácticamente Pues el premio Que da a reconocer A la telenovela Como una de las novelas bellas De Televisa Después de 14 años Lo recibimos Y con muchísima emoción ¿Verdad que sí? ¡Viva! Muchas gracias Esto realmente Es un premio Que pues nos debemos Muchísimo al público No sé si estás de acuerdo Rogelio Es definitivamente Pues el apoyo Que nos dieron El público mexicano Para poder salir Al extranjero El apoyo De todos ustedes Definitivamente Nuestros chinos Nuestros rusos Los rusos Nuestros italianos Argentinos Chilenos En fin Toda la gente Del extranjero Que apoyó muchísimo Esta novela Muchas gracias Gracias a Dios A ustedes Gracias a A mi jefe Porque realmente Fue una idea Muy especial Y además la oportunidad Mi primer estelar Los ricos también lloran El señor Don Emilio Azcárraga Muchísimas gracias Y definitivamente Pues a la idea Impresionante Del señor Valentín Pimstein El impacto De las telenovelas Mexicanas En el mundo Ha llevado a los actores A encontrarse Con un público Diferente Con otra cultura Pero el corazón Comprende las emociones Con la misma intensidad ¿Qué te parece Juan? Si vemos a nuestros actores Hablando en chino En inglés En italiano En portugués Anche María es de la familia ¿Qué derechos Tienes sobre Mariana? No No Desde que los tomas Y tú Puedes Que vayamos juntos A un corte comercial Y que regresemos a más Estos 20 años De TV y novelas La gran celebración La gran celebración De los 20 años De TV y novelas Regresa en un momento Con más emociones Y grandes sorpresas Y ahora continuamos Con la gran noche De los 20 años De TV y novelas Se realizó en México La primera telenovela En quinescopio Quinescopio es Es película Sistema que mezclaba El formato de cine Con el video Y que almacenaba Las imágenes Por dos años solamente Con esto me refiero A Hacienda Prohibida Que fue una telenovela Estelarizada Por Silvia Derbez Francisco Jambrina Y Héctor Gómez Nora Era el nombre Del personaje protagónico Que jugó dos papeles Uno de víctima Y otro de villana Silvia Derbez Aguantó los embates Del público Porque caracterizaba A una mujer Amante de un hombre casado Y cuentan Que hasta tuvo Que contratar Un equipo de seguridad Para evitar agresiones En la calle Así es Talina Eran los primeros días De la telenovela En México Seguimos con la historia Fue en el estudio H de Televisentro Donde nacieron Los villanos De las telenovelas El trofeo TV y novelas Premio en su primera entrega A Miguel Palmer Y a Silvia Pasquel Al año siguiente En 1984 Llegaba el gran villano De la televisión Mi querida Talina Yo creo que nadie Tan villano como él Más malo Enrique de Martino ¿Quién era? Ernesto Arosa A él Voy a ti Detrás de la oscuridad De un parche Una mujer albergaba El odio Y la maldad Una madre Obsesiva Y la protección De su cachorro Una fiera Sedienta de poder La gran asesina De la telenovela Catalina Krill María Rubio Estarías conmigo Todos los papeles De Edgar Están en orden Ante la ley Alejandro y Vilma Son sus padres Quiero dar las gracias A Carlos Olmos Por haber creado A Catalina Krill A Carlos Telles Por haber dirigido A Catalina Krill A Televisa Por haberme dado A Catalina Krill Muchas gracias Ocho años después María Rubio Recibiría la misma distinción Gracias a Lidia El personaje Que interpretó En Imperio de Cristal Otra villana También tremenda Laura Zapata Laura Zapata Fue doblemente Galardonada Por TV novelas Por sus villanías Como hizo sufrir A todo el mundo Primero en Rosa Salvaje Con Verónica Castro En 1988 Y luego en 1993 Con María Mercedes Que por cierto Protagonizó Su hermana Talía Para mí es un honor Recibir Por segunda vez Este premio De TV y novelas Quiero agradecerle A todos los lectores De esta importante revista Sus votos Villano inigualable Es también Enrique Rocha El Rochón Nada más Hay que recordarlo En Hilario Gómez Luna En aquella pasión Y poder de 1989 Porque estás en mi casa Además yo compro Esa mujer En 1991 Y por Nicolás En el privilegio De amar Del año 2000 Para Enrique Rocha Tres galardones Yo estoy muy contento Realmente De recibir este premio Y de verdad Pues muchas gracias Mi corazón con ustedes Gracias Bueno pues Estamos en esa idea Y vamos con ella Cuatro actores Han llenado la pantalla Con intriga Traición Despecho Y perversidad José Lías Moreno De Frente al Sol Diana Bracho En Capricho Y Cadenas de Amargura Salvador Sánchez En La Dueña Susana Dos Amantes En Morir para Vivir Pues todos ellos Fueron acreedores Al trofeo TV y novelas Todavía hay más En el recuento De TV y novelas Vamos a hacer una pausa Y volvemos con más La gran celebración De los 20 años De TV y novelas Regresa en un momento Con más emociones Y grandes sorpresas Y ahora continuamos Con la gran noche De los 20 años De TV y novelas Han sido 40 Los nombres De actores Y actrices Que han subido Al escenario De la revista TV y novelas Para recibir un premio Que otorgan Los lectores Para todos ellos Ha habido infinidad De reconocimientos Nacionales E internacionales Por una simple Y cierta razón El talento Siempre será premiado Sin importar La dimensión Del crédito Jóvenes y experimentados Han saboreado Las mieles Que ofrece Un papel protagónico De acuerdo a la edad Y a las características físicas Las mujeres Tenemos un tiempo Para encabezar el elenco Y pasados los años Nos convertimos En mamás O hasta en abuelas Aunque ahora Cada vez existe Mayor número De madres Con menos años Muchos son los mitos Que han surgido En torno A la figura De la mujer Protagónica Su carácter débil Su posición De víctima Heroína De cuentos De hadas Su permanente Tristeza Abnegada Sumisa Pero la realidad Es otra Porque la telenovela Mexicana Nos ha presentado A mujeres valientes En la ficción Que se asemejan A las protagonistas De los relatos diarios Silvia Vinal Victoria Rufo Diana Bracho Verónica Castro Edith González Daniela Castro Y Angélica Aragón Han encarnado personajes Que son fieles A su condición de mujer Y que al final De la historia Siempre resultan Triunfadoras Como María Sorte Que al igual que todas ellas Recibió el trofeo TV y novelas Como actriz estelar Primero Por mi segunda madre Y después Por de frente al sol Muchas gracias Quiero compartir Este premio Con todos mis compañeros Actores Con todo el equipo Técnico Muchas gracias Y con Carla Mi productora Con el señor Raúl Velasco Que ustedes se preguntarán Por qué Si la están premiando Como actriz De todas maneras Señor Usted ha sido Determinante En mi vida Y en mi carrera Gracias Especialmente La mujer joven Es retratada Por las telenovelas Debido al empuje La inteligencia El carisma Y la habilidad Para sortear Todos los obstáculos Que le impone el destino Ese fue el caso De María Guadalupe Uno de los tres personajes Que interpretó Lucero En Lazos de Amor Esta telenovela Que no solo Implicó Un desafío técnico Al contar la historia De unas trillizas Sino también Un desafío personal Para Lucero Ogaz Infinitamente gracias Al público Por hacer posible Estos lazos de amor Gracias a la gente Por hacer posible Esta satisfacción Tan, tan, tan enorme Gracias TV y novelas El 18 de enero De 1997 Lucero Y Manuel Mijares Contagiaron Matrimoni También está La mujer apasionada Esa que por amor Es capaz de perdonar Hasta las más injustas Calumnias Quien personificara Esmeralda Ganó después El trofeo TV y novelas Por Laberintos de pasión Una producción De don Ernesto Alonso Buenas noches Quiero dedicar Este premio Con la gente Que más quiero En el mundo Que es mi familia Mis amigos Y el público Que siempre ha creído En mí Juna Muchas gracias En la historia De las telenovelas En México Solo dos personajes Han sido considerados Como protagónicos Masculinos Uno de ellos Por supuesto Gutierritos Con Rafael Banquén Una telenovela En que el papel principal Recae en un hombre El segundo Se dio En el premio mayor Pero por circunstancias El famoso Wicho Domínguez Superó cualquier medición De la trama Que giró alrededor de él Y no de la actriz central Carlos Bonavides También fue premiado En aquella ocasión Por TV y novelas Wicho Domínguez Es el único ¿Entiendes? Gracias Gracias muy amables Muchas gracias Les agradezco profundamente A TV y novelas A mi casa de trabajo Que es Televisa Y al señor Emilio La Rosa Que me da un papel Después de 30 años De andar Arando la tierra Muchas gracias Dios los bendiga Gracias Sin embargo Un libreto de TV y novela Estaría incompleto Si no hubiera presencia Masculina Y no solo Como pareja De la protagónica Ya que hay algunas más Que suspiran Por el amor No correspondido Han sido Estelares Guillermo Capetillo Eduardo Yañez Luis José Santander Jorge Salinas Juan Soler Y Sergio Goiri Pero también Juan del Díaz Lo hago por ti Quiero dedicarlo A ti Que estás ahí Metido en ese Cuadradito de cristal Y que del otro lado Estás en tu casita Con tu familia A ti que estás en la calle Caminando Buscando un trabajo A ti que vendes flores En la esquina A ti que algún día A través del vidrio Ventiste la mano Y me dijiste Oye Me caes bien palomo Y tienes 5 años de edad A ti Público Seas quien seas Te llames como te llames Gracias por ponerme aquí Muchas gracias Gran actor Estupendo actor Héctor Gómez Él fue el primer galán De telenovelas Y como él Ahora Arturo Peniche Ha sabido cultivar El enorme carisma Que tiene con el público De México Y de toda América Latina Arturo se hizo acreedor Al trofeo TV y novelas Por su estelar En María Mercedes Al lado por supuesto De Thalía Me tendrás 100 Gracias Quiero dedicárselo A mis padres A mi esposa A mis hijos Y en muy en especial Al señor Gustavo Rojo Que siempre me aconsejó Y siempre me apoyó En esta profesión Indiscutiblemente Thalía Es una de las actrices Y cantantes Que ha penetrado De manera importante En otros mercados Como sus telenovelas Y es ella Quien se presentó En innumerables ocasiones En las entregas De los trofeos TV y novelas Adelante Thalía Vamos a cumplir La lana Por amor te espero Por amor te quiero Por amor te hemos clavado A quien me hice el miento Por amor te sueño Por amor me veo Por amor te serías capaz De todo Sufrimiento Ven, ven Y dame Mi terribut Hoy quiero bailar En mi vida Sin duda Ven, ven Que por la verdad Me deja Hoy tendrás de mi todo Todo lo que quisieras Oye Rota tu recuerdo En cada pensamiento Como brotan rosas En la primavera Encontré perdida Entre mis sufrimientos Y hoy cantan al viento Todas mis cimeras Por amor te espero Por amor te quiero Por amor te llevo Clavado a quien me hice el miento Por amor te sueño Por amor me entrego Por amor te serías capaz De todo Sufrimiento Ven, ven Y dame Mi terribut Hoy quiero bailar En mi vida Sin duda Ven, ven Que voy a dar Me entera Hoy tendrás de mí Todo lo que tú quieras Steady por amor te espero por amor te quiero por amor te quiero por amor te espero por amor de sueños, por amor de encejo. Ven, ven, quítame un pernuda. ¿Por qué no bailes mentiras sin jugar? Ven, ven, quítame un pernuda. Hoy tendrás de mí todo lo que quisieras. ¡Oye! Y entre las grandes trayectorias, ¿qué tal la de un hombre que hizo de la música mexicana una historia personal que ha llegado más allá de todas las fronteras? Dueño de una voz monumental y el dominio del arte ecuestre, don Antonio Aguilar fue aplaudido así también cuando llegó a los 50 años de carrera. Y con su retoño, don Antonio Aguilar se presentó en la decimoprimera entrega Cantando un puño de tierra. Antonio y Pepe. Cantando voy por la vida No va recorriendo el mundo No va recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Así de chiquitita Al fin que también la debo Cristina, chula Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Para que no nos creamos Es de la pura verdad Nada, nada ¿Qué nos vamos a llevar? Gózenla, gózenla Maribel Chula Cristina, Cristina El día que yo me muera Desde ochenta años No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme La pura verdad No lo hace un puño de tierra Bueno, pues todavía hay más historia Todavía hay mucho que decir Vamos por pronto una pausa Y volvemos La gran celebración de los 20 años de TV y novelas Regresa en un momento con más emociones Y grandes sorpresas Y ahora continuamos con la gran noche de los 20 años de TV y novelas En las páginas del trofeo de la historia de TV y novelas Han quedado escritos algunos de los momentos más conmovedores del espectáculo en México Muchos de ellos están relacionados con el triunfo y el reconocimiento Pero hay otros que no podemos dejar atrás porque están unidos a un recuerdo Justamente al recuerdo que nos ha emocionado en la pantalla Así es Juan Ha llegado el tiempo de establecer un lazo con quienes están ausentes Primera villana y pionera de la telenovela en México Doña Silvia Derbez Se despidió del ambiente artístico el 6 de abril del 2002 Aquí una de las apariciones en el trofeo TV y novelas Era 1993 cuando cumplió 46 años de trayectoria Madre, me da mucho gusto ser yo el que le pueda entregar este premio a mi mamá Porque... Bueno, porque es mi mamá Y porque... Por su enorme trayectoria Enorme en cantidad, enorme en calidad Y porque creo que todavía hay mucha Silvia Derbez para rato Y... Pues nada más darte las gracias por todo lo que nos has dado como madre Y a todos como actriz Gracias por estar aquí Sí Perdónenme Estoy muy chillora en los telenovelos Es... Qué lindo estar aquí con mis dos hijos mis dos únicos hijos Silvia Eugenia y Eugenio adorados hijos adorados ustedes también todos mis compañeros que están aquí hay tanta gente que tendría yo que agradecer en estos 45 casi 46 años en cine, gente tan linda como don Roberto Rodríguez que me lanzó al estrellato como en televisión como el señor Pimston que hice tantas telerevelas con él como el señor Ernesto Alonso como el señor Juan Osorio, la señora Carla Estrada por los hermanos Sabido, Miguel y Irene en fin tanta, tantísima gente linda que me ha ayudado, que me dio la oportunidad que confió en mí otra de las grandes figuras que ya no está con nosotros es ese gran actor, el mapache Jorge Martínez de Ores luego de su aparición en el pecado de Oyuki en 1988 emprendió la tarea de hacer una telenovela infantil interpretaba a don Joaquín en aquella bonita telenovela el abuelo y yo recibir un reconocimiento del público de los que dirigen TV y novelas es un emoción muy especial para todos los actores para todos los que participamos en el espectáculo pero en este caso tiene una doble significación con la con el remate el fin de la telenovela y con la gira por los estados de la república mexicana que culminaron la creación del abuelo y yo con estos maravillosos niños cumplí 50 años de actor en esos 50 años de actor tengo que agradecer rendida y profundamente a todas las gentes que me han ayudado y que me han estimulado la única forma de reconocerlo puesto que no todos están vivos es compartir con ellos la emoción de recibir este premio muchas gracias la primera actriz Ada Carrasco falleció el 5 de abril de 1994 al terminar de grabar Marimar con Talía y Tito Guisa dos años antes una telenovela producida por Carla Estrada que concedió su primer trofeo TV y novelas por de frente al sol queridísimo público tengo tantas cosas que decirles que no es como los demás compañeros que ya están acostumbrados a recibir estos trofeos tan maravillosos para mí es la primera vez que TV novelas me brinda esta maravilla o sea que estoy tan feliz que creí que no lo iba a poder aguantar yo creí que me iba a dar un infarto pero ya ven que no me sigo aguantando en primer lugar y rápidamente para no aburrirlos quiero darle las gracias a todo el público que ha votado por mí en segundo y primer lugar al señor Luis de Llano Palmer que fue el que me ayudó más en Televisa hace muchos años a Televisa que es mi casa a Miguel Córcega que me ha sabido guiar a la señora Carla Estrada que ha confiado en mí a mi nieto Osvaldo Doria que está por ahí sentado conmigo y a toda la gente por ser tan linda conmigo un beso y a Veracruz y a René Muñoz mi vida a todos ellos mucho cariño y a mi nieta tan linda bueno pues ustedes se habrán dado cuenta que en estos 20 años del trofeo TV y novelas pues estamos viendo la historia de la televisión tal linda si señor bueno pues vamos a hacer una pausa y TV y novelas nos está regalando justamente estos recuerdos la gran celebración de los 20 años de TV y novelas regresa en un momento con más emociones y grandes sorpresas y ahora continuamos con la gran noche de los 20 años de TV y novelas en 1985 TV y novelas integró una nueva categoría esta estaba dedicada a los hombres y mujeres que con el paso de los años se convirtieron en líderes de la actuación ejemplos a seguir y dueños del aplauso esta categoría fue denominada como mejor actor o actriz experimentada y fue Sergio Jiménez uno de los primeros en recibirlo por su trabajo en la telenovela La Traición al año siguiente fueron galardonados dos grandes actores de carácter Magda Guzmán y Miguel Manzano por Tú o Nada muchas gracias señores muchas gracias por estos aplausos gracias también a las personas que votaron por mí gracias también a los señores directores de TV novelas y sigue la lista Rosario Gálvez Ernesto Gómez Cruz ellos fueron premiados en 1988 ella por su aparición en la telenovela Victoria y él por el padre Gallo a ellos siguieron Jacqueline Andere en Nuevo Anecer y Joaquín Correo por Amor en Silencio y un mismo título de telenovela enlazó a Ofelia Guilmán y Jorge Rusec para recibir el trofeo de TV y novelas en 1991 era la producción de Juan Osorio Días sin Luna seguimos con la historia al año siguiente esta categoría sufriría un nuevo cambio la redacción de TV y novelas llamaría a este renglón a partir de la entrega número 10 el premio a los primeros actores en aquella ocasión recibieron el galardón dos figuras ya ausentes dos artistas que entristecieron al medio artístico y al público con su partida Irán Ehori y Tony Carvajal en 1996 el actor más discreto y reservado del ambiente artístico recibió la presea como el primer actor en la telenovela Si Dios me quita la vida él es Enrique Lizalde también esa grande del cine del teatro de la televisión Marga López subió minutos después para recibir de manos de Jacqueline Ander el trofeo por aquel personaje Mercedes que hizo en la telenovela Lazos de Amor Gracias a todo el público que me hizo favor de entregarme esto Jorge Rosé Angélica María César Ébora Andrés García Elena Rojo Carmen Salinas Norma Herrera y José Carlos Ruiz unieron sus nombres a la lista de primeros actores él es José Carlos Ruiz Amigos ¿Cómo dejar pasar la oportunidad de agradecer a la vida los dones que Generosa nos otorga? ¿Cómo soslayar que hoy aquí esta noche después de tantos años en el ejercicio actoral estoy emocionado? Nosotros regresamos a la entrega de los premios TV y novelas luego de una pausa corta La gran celebración de los 20 años de TV y novelas regresa en un momento con más emociones y grandes sorpresas Y ahora continuamos con la gran noche de los 20 años de TV y novelas Esta transmisión está a punto de concluir y yo quisiera que juntos hiciéramos un recorrido por lo mejor de estos 20 años Así es en dos décadas pues han sido precisamente 20 las telenovelas que alcanzaron la distinción del público y lograron llevarse un premio TV y novelas a pesar de la vasta producción que Televisa tiene anualmente La lista de las mejores 20 telenovelas comienza con El Derecho de Nacer 1983 Podas de Odio 1984 1984 La traición 1985 De pura sangre 1986 1986 Cuna de Lobos 1987 1987 Cuna de Lobos Amor en silencio 1989 1989 Mi segunda madre y Teresa un empate en aquel 1990 1990 Alcanzar una estrella 1991 1991 Pradenas de Amargura 1992 1992 De frente al sol 1993 Corazón salvaje 1994 Imperio de Cristal 1995 1995 Laos de amor 1996 1996 ¿Quién sabe dónde pararás el rindo cada gente tendrá lejos de amor dando nuestros sentimientos carnaveral carnaveral de pasiones 1997 1997 1997 Esmeralda 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 1998 imiento 56 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 23 Laberintos de pasión, el año 2000. Abrázame muy fuerte, 2001. Aparecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero correconderte de una forma honra diario. Amor, amor, amor. Y El Manantial 2002. Paso de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Así se escribe la historia. Estas fueron las 20 telenovelas más importantes. Las que han mantenido al público pendiente, capítulo a capítulo. Y que gracias a ustedes recibieron un premio TV y novelas a lo largo de estos años. Las entregas de los trofeos TV y novelas se han visto engalanadas con las ya famosas aperturas. Que se transmiten en cada programa de televisión que usted recibe en casa. Conocidos también como Openings. Y Prifan imprezco un mensaje especial que es parte de nuestra celebración. Y Prifan imprezco un mensaje especial que usted recibe en casa. Y Prifan imprezco un mensaje especial que usted recibe en casa. TV y novela, TV y novela, el espectacular, porque es muy la mejor. ¡Gracias! Y Talina, así llegamos al final de este programa de los 20 años de entrega del Trofeo TV y Novelas, la publicación que lleva semana a semana las noticias del espectáculo nacional e internacional. Y estamos seguros que usted, al igual que nosotros, trajo al presente vivencias que estuvieron unidas a la de una heroína, un villano, una historia. Esto y más, este TV y Novelas. Gracias, Talina. Hace 20 años tú y yo aquí, hoy de nueva cuenta tú y yo aquí. Gracias a ustedes y a todos los lectores que año con año envían sus votos para elegir a sus ganadores. Gracias a ti, Juan. Y como hace 20 años, ¿sabes qué? Estamos mejor. Gracias, gracias a ustedes por el favor de su atención. Y hasta el próximo año. Buenas noches. En Cristina, seis maridos se someten a toda clase de pruebas para verse tan femeninas como sus mujeres. Además, un cotizado machazo de México se une al grupo. ¿Quién será? Descubrirlo en Cristina, mañana a las 10 de la centro. Esta fiesta, a los amigos de nuestra revista, te trae novenas. La mejor novena, la mejor artística, lo mejor de todo esta noche. La mejor novena, la mejor novena, la mejor artística, lo mejor de nosotros. Oye, lo mejor novena, la mejor novena, la mejor novena, la mejor novena. Por favor, a todos los lugares que yo no vi, hoy de nuevo. ¡Gracias!